Un saludo para toda la gente que se comunicó y dejó su pregunta, así que con gusto le vamos a responder. Claro, todos recordamos el día que jugamos nuestro primer partido en primera. En cualquier momento se puede dar y nunca el dinero va a ser un inconveniente. La verdad es que no me siento masista, en realidad me siento admirador del presidente. Es que en realidad nunca incursioné en la política, acá hay una relación de amistad con la persona que está guiando el país desde hace 10 años y nada más que eso. Es claro que trabajo, como todas las personas trabajo y vivo del fruto de mi esfuerzo durante los años de carrera. Todos saben que un jugador y sobre todo, como mi caso que tuvo la suerte de jugar en Europa y en clubes importantes de América, en un corto tiempo gana un dinero que si lo sabe administrar probablemente pueda tener una vida tranquila como la que tengo hoy día. Primero que ese caso me parece un circo y segundo que en realidad no tengo nada que ver, todo el mundo sabe como yo me gano la vida. ¿Quién? ¿Quién? Desconozco. No tuve el gusto de leerlo. En estos últimos años me ha tocado trabajar en algunas escuelas de fútbol, me ha tocado incluso viajar al exterior a jugar partidos. Nada, no nos pagan nada. Tenemos un presidente que gobierna para el pueblo, así que encantado de estar aquí. Sí, en la red a la gente como se piensa que puede decir lo que quiere y agredir sin importarle nada, pero según pude averiguar y según me han comentado, el 90% son hinchas de Blooming que en realidad me quieren insultar por aquellos clásicos y en realidad me insultan ahora por mi preferencia política o por mi amistad con el presidente. Pero en realidad esos clásicos no van a volver atrás y seguirán en la memoria de todos los hinchas de Oriente por más que digan ahora y agredan, insulten. Eso va a quedar así por siempre.